Entramos en nuestra crónica negra. La joven Mary Gifford hacía autoestop en una carretera apartada de Santa Cruz, California, sin imaginar que su muerte rondaba cerca. Nada más verla, Herbert Mullen detuvo su vehículo y la invitó a subir. Tras unas cuantas frases intrascendentes, la apuñaló de manera repentina, sin darle ocasión de defenderse o de huir. Luego trasladó el cadáver de la mujer a un bosque apartado, donde abrió su abdomen con una navaja. Sacó los intestinos y los colgó de las ramas de un árbol, buscando en ellos lo que el agresor llamaba contaminación. Herbert, el asesino, decía escuchar voces en su cabeza. Voces que le empujaron a matar a trece personas a modo de sacrificio a los dioses, para evitar así la destrucción de California por medio de unos terribles terremotos. Esta noche, abrimos los expedientes de tres asesinos especialmente sádicos, que pasaron a la historia por haber cometido crímenes que demuestran su falta de emociones y de empatía. Además de a Gerber Mullin, conoceremos al popular asesino del ajedrez, Alexander Pichuskin, uno de los peores criminales rusos de todos los tiempos. A comienzos del año 2000, empezó a matar víctimas intentando completar un tablero de ajedrez. Quería cometer un asesinato por cada una de las casillas del tablero. Aunque no alcanzó las 64 casillas, sí aseguró haber quitado la vida a 61 personas. También analizaremos el crimen de John Thomas Sweeney. Él era un completo desconocido, pero su novia, a la que mató por medio del estrangulamiento debido a los celos, era Dominique Dune, una actriz emergente que ya había empezado a despuntar en el mundo del cine, haciendo de hermana mayor en la película de terror Poltergeist, del director Steven Spielberg. Son tres los asesinos que ocuparán la mesa de nuestro estudio durante los próximos minutos. Uno de ellos solo mató a una persona, pero ella era una actriz famosa. Otro mató a 13 personas porque oía voces en su cabeza, que así se lo indicaban. Y el otro iba quitando vidas a sus víctimas como si se tratara de un juego, hasta el punto de usar un tablero a la hora de asesinar. José Manuel Fries, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Vamos a empezar por uno de los asesinos más aterradores de Rusia, el conocido como la bestia de Vitsa, o el asesino del martillo, o el asesino del tablero de ajedrez. ¿Qué nos puedes contar sobre los primeros años de vida de Alexander Pichuskin? Alexander nació en Moscú, en Rusia, el 9 de abril de 1974. A su padre no lo conoció porque abandonó a su mujer a las pocas semanas de su nacimiento, así que se quedó solamente a cargo de su madre. Y siendo muy pequeño, a los cuatro años, sufrí un accidente al caerse de un columpio y el golpe que se dio en la cabeza le dejó importantes secuelas y tuvo que ingresar en un colegio para niños discapacitados. ¿Aquellas secuelas le afectaron en sus relaciones con los demás? Claro, era inevitable porque al enterarse los otros niños de su entorno, de su ingreso en aquel centro, pues se reían de él y eso provocó que fuera muy reservado, muy solitario. Aquello lo fue transformando en un joven con tendencias violentas, quizá como venganza al rechazo de los demás, y cuando era un adolescente estaba siempre metiéndose en peleas, y en peleas además con muchachos bastante mayores que él, y casi siempre ganaba, se ve que era muy fuerte. No tenía buenas relaciones con otros jóvenes, pero ¿y con los adultos? Bueno, con los adultos era diferente. Por ejemplo, con su abuelo se llevaba muy bien, era como una especie de apoyo para él, hasta el punto de que se sumió en una depresión bastante fuerte cuando el anciano falleció, y su madre tuvo que comprarle un perro para compensar aquella pérdida. Y con el resto de vecinos adultos, también tenía buena relación, por lo menos una relación educada. Ellos aseguraban que Alexander era un chico amable, un chico que iba siempre bien vestido, y que parecía tener una sensibilidad especial con los animales. El primer asesinato de Alexander Pichuskin pasó desapercibido. Todos creyeron que había sido un suicidio. Ocurrió en 1992, cuando después de una pelea, nuestro protagonista tiró a un compañero de clase por la ventana del instituto en el que estudiaba, provocándole la muerte. El caso apenas fue investigado, ya que Rusia se centraba, expectante, en el juicio contra otra bestia humana, Andréi Chikatilo. Cuando años después, Alexander fue detenido, confesó su implicación en aquella muerte, asegurando que fue como el primer amor, inolvidable. José Manuel, parece que su segundo asesinato tuvo como trasfondo los celos pasionales hacia una exnovia. Sí, Alexander, en el año 1991, había iniciado una relación con una chica de 17 años, de su misma barriada, que se llamaba Olga Maxiva. Pero el idilio duró poco, porque unas semanas después, Olga decidió cortar con él, y comenzó a salir con otro joven llamado Sergi Cocirepp. Y aquello, como podrás imaginar, sentó fatal a Alexander. Pero no mató a su novia, al menos en aquellas fechas, ¿no? Claro, en la primavera de 1992, el cadáver que apareció fue el de Sergi, aparece en su propia casa, y claro, debido a las murmuraciones de los celos de Alexander, llegó a ser interrogado, pero no había ningún tipo de indicio de prueba directa que apuntara hacia él. Así que fue puesto en libertad. Es más, ni siquiera hay certeza hoy día de su implicación en este asesinato, ya que Alexander nunca lo confesó. Pero claro, dadas las circunstancias y dada su mentalidad criminal, es fácil sospechar de su autoría. En las crónicas de prensa, vemos que tras estos dos asesinatos, Alexander detuvo su tendencia criminal. Pero esta se desató plenamente en el año 2000, provocando el terror en los habitantes de Moscú. José Manuel, parece que uno de los escenarios más importantes de su actividad asesina fue el Parque Bitshevki. Es uno de los parques naturales más grandes de Moscú, y se llama así porque por sus inmediaciones pasa al río Vixa. Físicamente hay que decir que es muy bonito, tiene diferentes especies botánicas, zoológicas, pero a la vez, la densidad de su vegetación lo convierte en un lugar peligroso si hay un asesino cerca. ¿Cuál era el modus operandi de Alexander Pichushkin? A partir de la entrada del nuevo siglo, Alexander acudía al parque, se acercaba a los mendigos o a los ancianos que solían pasear por allí y nuestro protagonista les contaba que acababa de morir su perro, que el perro estaba enterrado allí cerca y les pedía que lo acompañaran para beber vodka sobre su tumba para no estar solo llorando su muerte. Cuando la víctima estaba borracha, él la golpeaba repetidamente por detrás con alguna herramienta, un martillo, un trozo de tubería o incluso con la misma botella de vodka. Aquellas víctimas eran trasladadas por Alexander a las fosas del alcantarillado. En ocasiones, alguna de ellas no estaba del todo muerta, aunque terminaba falleciendo ahogada en aquellas aguas fecales. Cuando eran encontradas por las autoridades, descubrían sus cráneos fracturados y a veces con algún trozo de cristal de botella incrustado en los huesos rotos. Pero como ocurre con muchos asesinos en serie, Alexander, poco a poco, se fue confiando y dejaba los cuerpos en lugares demasiado visibles. Así fue como apareció también el cadáver de su exnovia, Olga Maksheva, junto a una fuente del mismo parque. En 2003, los periódicos comenzaron a hablar de la presencia de un asesino en serie que fue apodado como la bestia de pizza. de Nisa Domenko, policía. Fue aquí, exactamente en este lugar donde encontramos a una de las víctimas. Desde luego, cuando lo encontramos, este no era un lugar nada agradable. Presentaba numerosas heridas por todo el cuerpo y una botella clavada en su cráneo. Su cerebro estaba esparcido por toda la zona. Quedó claro desde el principio que no eran simples coincidencias, sino que se trataba sin duda de un sanguinario asesino en serie. Teníamos que capturarlo enseguida. José Manuel, ¿cuál fue su último asesinato? Tenemos que viajar al mes de junio del año 2007 y en esas fechas Alexander invitó a pasear por el parque a una compañera de trabajo, Marina Moscaleva. Por aquel entonces, nuestro protagonista trabajaba como reponedor en un centro comercial y la mujer no sospechó en ningún momento que iba a salir al bosque con un brutal asesino. Lo único bueno de esta parte de la historia es que Marina dejó en su casa una nota para su hijo diciéndole que iba a dar un paseo y en ella puso el nombre de su acompañante. Por eso, cuando el 14 de junio apareció el cadáver de la mujer en el propio parque, rápidamente acudieron a la vivienda de Alexander para interrogarlo. Escuchamos de nuevo al policía Andrei Adamenco. Fuimos a detener a Pichushkin. Recuerdo que era por la noche. Estaba oscuro. Entre las 10 y las 11 aproximadamente. Estaba totalmente tranquilo y al principio del interrogatorio lo negó todo. No soy el que buscáis. No soy yo. Yo no sé nada. En ese momento lo detuvieron. José, ¿qué encontraron allí? Pues todo fue demasiado evidente porque allí estaba Alexander precisamente con el martillo con el que había consumado el asesinato de Olga. Tras su detención, el asesino confesó sus crímenes y dijo una frase sobrecogedora. Salvaron la vida de muchas personas al atraparme. Nunca me hubieran detenido. Nunca. Antes comentábamos que uno de los apodos de Alexander fue el de la bestia de Bitsa, pero también fue conocido como el asesino del tablero de ajedrez. ¿Por qué ese apodo? Pues esto es bien curioso y es porque uno de los elementos siniestros que los agentes encontraron en esa vivienda de Alexander era un tablero de ajedrez, pero tenía 61 monedas pegadas y un número en cada uno de los espacios. El propio asesino confesó que tenía como misión llenar cada espacio con una de sus víctimas así que de no haber sido detenido a tiempo aquello hubiera supuesto una masacre aún peor. Cometí 61 asesinatos 60 de ellos en el Parque Bitsa durante 14 años hice lo que me vino en gana Era casi como Dios Nadie podía frenarme Durante el juicio aunque lo culparon de 49 asesinatos él confesó haber matado a 61 personas precisamente las fichas que tenía marcadas sobre su tablero de ajedrez aunque de algunas de ellas nunca se tuvo constancia oficial Ante esa diferencia numérica Alexander se sintió indignado al creer que era una falta de respeto hacia las víctimas el no recibir una condena acorde con todos sus crímenes Cuando fue preguntado por el motivo de aquellos asesinatos nuestro protagonista dejó helados a los miembros del jurado al contestar así me sentía me sentía el padre de todos ellos les abrí la puerta de otro mundo tu primer asesinato es como tu primer amor nunca lo olvidas cuanto más cercana la persona más agradable es matarla es más emocional en este punto acudimos al despacho de nuestro detective privado y criminólogo de cabecera Enrique Vega buenas noches buenas noches Pedro que puedes contarnos sobre la investigación policial del caso de esta noche pues mira Pedro en el contexto de una unión soviética en plena decadencia donde la violencia se había impuesto en las calles Alexander pudo campar a sus anchas y sentirse investigado su primera víctima confesado años más tarde fue con 18 años el de su amigo que compartía con él planes de futuros asesinatos echarse atrás en el último momento le costaría la vida los primeros asesinatos o no fueron investigados o se investigaron sin relación entre ellos no fue hasta el año 2001 donde se relacionaron los crímenes como obras de un solo asesino el nexo de unión entre ellos fue la zona de actuación el tipo de víctima siendo un vagabundo o un anciano y el arma que usaba para acabar con sus vidas un martillo siempre al mismo que guardaba compasión y que había adquirido en su pasado carpintero desde ese momento en el argot policial pasó a llamarse el asesino del martillo para pasar a llamarse posteriormente como ya hemos comentado el asesino del ajedrez a partir de ese momento intensificó los asesinatos y solo en el año 2001 asesinó a 11 personas llegando a asesinar a 6 en un solo mes durante este año también hubo 3 supervivientes a estos ataques 2 de ellos no pudieron aportar ningún dato pero una tercera víctima embarazada de 4 meses sobrevivió milagrosamente al ser arrojada al alcantarillado aún con vida la reacción policial a esta denuncia fue completamente inexistente la forma de ejecutarlo fue siempre la misma convencía mendigo y anciano a beber con él en el parque a lo que normalmente accedían y tal vez ebrios les golpeaba fuertemente en la cabeza con la intención de oír el crujir del cráneo sensación que les fascinaba según sus declaraciones posteriores una vez los intuía muertos les insertaba en muchos casos los cascos de las botellas vacías en las heridas producidas a modo de firma y los lanzaba al alcantarillado al principio eran ancianos y gente sin hogar pero pronto diversificó atacando por sorpresa en el parque a hombres mujeres y niños en los siguientes 5 años la policía fue incapaz de conseguir una sola prueba que le llevara al asesino finalmente todo acabó en junio del año 2006 cuando Alexander invitó a pasear al parque a su encargada y esta aunque accedió le pareció lo suficientemente extraño como para alertar a su hijo dejándole una nota escrita encima del contestador automático de la casa donde le describía donde iba el nombre completo de Alexander y su número de teléfono al denunciarse la desaparición y entregar a su hijo la nota la policía rastreó el camino que posiblemente hubieran tomado y pudieron comprobar por el sistema de videovigilancia del metro que efectivamente iban juntos eso fue suficiente para ejecutar una orden de detención y registro de su casa Alexander no se resistió a la detención y en su casa encontraron el martillo una agenda con anotaciones que entregó él mismo a la policía un tablero de ajedrez con todas sus casillas cubiertas y con su propia confesión haciendo alusión a los 61 asesinatos cuando realmente la policía sólo investigaba 41 parece ser que Alexander conocía que su encargada había dejado la nota y aún así prosiguió con el plan establecido todo apunta que tenía intención de entregarse como anécdota le contaré Pedro que durante el juicio según los presentes la única mueca de dolor que se le vio a Alexander fue al conocer que una de sus víctimas había sobrevivido Enrique Vega gracias buenas noches y hasta la semana que viene a vosotros buenas noches en vista de la gravedad de los crímenes cometidos y el excepcional peligro para la sociedad que representa el acusado y para establecer justicia social y evitar nuevos crímenes la corte considera necesario sentenciar a Pichuskin por haber cometido crímenes especialmente graves a cadena perpetua Alexander Pichuskin fue condenado a cadena perpetua y a un confinamiento inicial en soledad apartado de los demás durante 15 años fueron muchos los que lamentaron que la pena de muerte se hubiera suspendido en Rusia en el año 1996 ya que deseaban ver a nuestro protagonista pendiendo de una soga pasamos ahora de un asesino cuya locura le llevó a coleccionar o a confeccionar mejor dicho un siniestro tablero de ajedrez como trasfondo para sus asesinatos a un criminal que mataba porque escuchaba en su cabeza unas voces que le impulsaban a asesinar como sacrificio para evitar terremotos José Manuel ¿qué sabemos de nuestro siguiente protagonista Herbert Mullen? Herbert nació en San Francisco en el estado de California el 18 de abril de 1947 su padre Martin había sido un héroe de guerra pero terminó convirtiéndose en un vendedor de muebles parece que tanto él como su esposa Jim trataba muy bien al niño pero Herbert tenía problemas mentales que le llevaban a creer algo tan absurdo como que sus padres controlaban telepáticamente a los niños del barrio para que no jugaran con él ¿pero sus padres lo llegaron a maltratar de algún modo? no, no, para nada Martin quizá era un poco estricto pero nunca se portó mal con su hijo de hecho le gustaba sentarse con él a contarle batallitas de su época en el ejército incluso le enseñó a usar una pistola desde que era muy pequeño y su madre también lo trataba de manera adecuada ¿y qué tal le fue en la escuela? no le fue del todo mal él era un buen estudiante y comenzó a hacer amistades por primera vez con un compañero llegó a tener una relación tan intensa que cuando el chico murió en un accidente de tráfico Herbert quedó completamente destrozado y llegó al extremo de fabricar en su habitación una especie de capilla dedicada a su figura a pesar del buen trato de sus padres a pesar de que mantenía relaciones de amistad con varios compañeros Herbert no pudo huir de los problemas que albergaba en su cerebro por ello en 1969 al cumplir los 21 años ingresó voluntariamente en varios centros psiquiátricos donde intentaron paliar sus problemas mentales era por aquel entonces un muchacho que se autolesionaba apagándose cigarrillos en la piel y que entraba de pronto en estados de alteración que le empujaban a dar gritos y golpes de manera descontrolada sufría según todas las evidencias una esquizofrenia paranoide llegó la década de los 70 el gobernador de California Ronald Reagan decretó el cierre de los hospitales psiquiátricos provocando la salida a la calle de personas que no estaban preparadas para vivir en sociedad entre ellas José Manuel estaba Gerber Mullin así es fue en el año 72 cuando Gerber regresó con sus padres que estaban establecidos por aquel entonces en Santa Cruz el estado mental de nuestro protagonista era muy delicado llevaba un tiempo escuchando voces en su cabeza que le advertían de un enorme terremoto que llegaría en breve y esas voces le decían que la única manera de evitarlo y de salvar por lo tanto a California era matando a personas a modo de sacrificio a los dioses él era un elegido del cielo creía que él tenía que matarlas entonces en realidad las voces le dijeron que con los norteamericanos muertos en la guerra de Vietnam era suficiente para detener los terremotos pero como precisamente en aquel año 72 se acabó la guerra era él quien debía cubrir ese cupo su primer asesinato lo cometió el 13 de octubre de aquel mismo año Gerber se tropezó con un vagabundo que hacía autostop y en ese momento escuchó una voz en su cabeza que él achacó al subconsciente del propio mendigo que le dijo mátame para que otros puedan ser salvados nuestro protagonista paró su coche le dijo al desconocido si podía echar una ojeada a su motor y cuando el mendigo se inclinó sobre el capó le golpeó en la cabeza con un bate de béisbol ¿cuál fue su siguiente víctima? era una chica que también hacía autostop se llamaba Mary Gifford y Gerber la dejó subir a su coche para luego apuñalarla hasta la muerte después trasladó su cuerpo a un bosque le abrió el abdomen en canal extrajo los intestinos que colgó de las ramas de un árbol para buscar en ellos lo que él llamaba contaminación cuando encontraron el cuerpo los agentes no relacionaron esta muerte con la del mendigo cuatro días después Gerber acudió a un sacerdote el padre Henry Tomei para confesar sus pecados estando delante del cura escuchó en su cabeza una voz que identificó como la del propio sacerdote que le decía que lo matara que quería ofrecerse como parte del sacrificio para salvar a California sin pensarlo dos veces comenzó a golpear al padre Tomei hasta lograr que se desmayara procediendo después a apuñalarlo y se quedó allí viendo como se desangraba hasta la muerte en el confesionario Cosa Manuel sigamos con el listado de asesinatos de Gerber damos ahora el salto al 25 de enero del año 1973 y fue una fecha espantosa porque Gerber se decidió a matar a un viejo amigo de la escuela que se llamaba Gin Janera cuando acudió a su casa ella no vivía allí pero la nueva inquilina Kathy Francis le dio la nueva dirección allí se dirigió aquel mismo día y por supuesto no le costó trabajo entrar en la vivienda sin levantar sospechas pero al primer descuido Gerber disparó en la cabeza a Jim y a su esposa Joan para luego acuchillarlos a los dos repetidas veces pero es que ahí no acabó la cosa luego regresó a la casa de Kathy Francis y la mató a ella y a sus dos hijos pequeños Damon y David tampoco aquí se relacionaron estas muertes con las anteriores no pero porque el marido de Kathy era un traficante de drogas y bueno la policía pensó que tanto la muerte de su esposa y de sus hijos como incluso la de Jim y Joan formaban parte de un ajuste de cuentas de alguna mafia estadounidense parece que no tardó mucho en volver a matar fue el 6 de febrero aquel día estaba paseando por el parque Henry Cowell cuando se tropezó con cuatro jóvenes que estaban acampando Herbert se hizo pasar por guardabosques se acercó a ellos entabló una conversación intrascendente pero en un momento determinado les dijo que estaban contaminando el bosque que tenían que marcharse y ante la mezcla entre la negativa y la sorpresa de los muchachos él les disparó a los cuatro hasta la muerte eran David y Robert de 18 años Brian de 19 y Fred de tan solo 15 el 13 de febrero Herbert Mullin volvió a las andadas conduciendo su coche descubrió a un anciano Fred Pérez que estaba cortando el césped de su vivienda Herbert paró el vehículo se bajó se apoyó contra el capó para apuntar su arma y disparó contra Fred causándole una muerte instantánea tras es la asesinato siguió conduciendo como si nada pero un vecino había visto la escena y tomando nota de la matrícula del criminal pocos minutos después la policía pudo detenerlo sin que Herbert se resistiera José Manuel ¿cómo transcurrió el juicio contra nuestro protagonista? aquel juicio se inició el 30 de julio seguimos hablando del año 1973 Herbert había confesado sus 13 asesinatos pero por supuesto asegurando que los cometió para salvar a California de los terremotos tal y como le había indicado la voz en su cabeza la fiscalía pretendió demostrar que Herbert no estaba loco y que eso era evidente al ver cómo había intentado ocultar las huellas durante sus crímenes por su parte la defensa mostró su historial de problemas psiquiátricos y precisamente por eso acudimos al gabinete de psicología de Ángela Agual Ángela buenas noches hola buenas noches ¿qué nos puedes contar sobre el perfil psicológico de nuestro protagonista? bueno no todo el mundo escucha voces que le dicen cada cosa ¿verdad? y desde luego no todo el mundo que pueda intuir voces o indicaciones asesinas las sigue porque de ser así evidentemente el índice de criminalidad estaría verdaderamente disparado en fin veamos hay muchas personas que pueden caer en la impulsividad mental de plantearse crímenes incluso de forma recurrente o invasiva generándoles mucha angustia pues por la propia conciencia de tener esos pensamientos inapropiados estos son los llamados trastornos obsesivos pero bueno escuchar voces y consecuentemente ejecutar asesinatos estamos hablando de un perfil claramente esquizofrénico la persona que sufre de esquizofrenia se caracteriza por tener ideas y pensamientos que están totalmente desconectados de la realidad como la idea que expresa como la idea expresa de tener que hacer algo en este caso pues sacrificios para contentar a los dioses y evitar terremotos en California como comentabais este concepto no puede de ninguna manera adaptarse a la realidad hago este matiz porque hay una clara diferencia entre lo que viene siendo el paranoico que delira y el que sufre de un trastorno psicótico como es el esquizofrénico el primero para que os hagáis una idea tiene ideas extravagantes que son realmente poco probables pero posibles como por ejemplo podría ser pues no sé que el servicio de espionaje secreto te esté investigando de cerca pues por pensarse que tú eres otro espía ¿no? este tipo de historias en cambio en el segundo caso un esquizofrénico tendría un discurso pues tan excéntrico que no es viable no es creíble como por ejemplo pues la adopción de extraterrestres o el castigo de los dioses o de seres mitológicos o cinematográficos bueno en nuestro caso vemos que el esquizo pues vive su realidad como cierta y por lo tanto todo lo que envuelve su percepción tiene un sentido certero que no se discute sino que sigue una lógica que le orienta a cómo debe comportarse este dato nos permite hacernos conscientes de la peligrosidad que pueden llegar a tener estos individuos ya que el hecho de tener una realidad paralela no adscrita a nuestras leyes o nuestras normas sociales o éticas de sentido común pues pueden hacer que sean del todo imprevisibles y que puedan en el peor de los casos pues lastimarse a sí mismos o a los demás como por ejemplo pues por un interpretado bien mayor ¿no? como es en este caso los trastornos perceptivos aquí las alucinaciones auditivas también son muy comunes en esta tipología de patología mental las voces que le dicen con él lo que debe hacer etcétera este tipo de cosas son muy corrientes por último podemos apreciar que Herbert también tenía delirios paranoides esto significa que se sentía amenazado es decir existía un enemigo del cual debía defenderse y de ahí también su comportamiento asesino los paranoicos se defienden siempre es decir bien aislándose o bien atacando en nuestro caso podemos ver que se juntan las ideas irracionales de la esquizofrenia que le dicen que hay que hacer cosas para contentar a los dioses con la tendencia paranoica de ser amenazado por el poder de estos de crear terremotos y destruir su mundo asesinar a inocentes es sin duda y según su lógica el único camino para salvar al mundo y permitir vivir al resto vemos que tiene emotividad y se siente culpable puesto que va a confesarse y que mucho le pesa generar víctimas aunque lo vive como un sacrificio necesario para salvar a los demás así dentro de su mundo dentro de sus ideas es casi un héroe un mesías atormentado por la indicación de matar por un lado y por su moralidad por el otro en fin él claramente siente que era solo el mensajero el poder ejecutor y no el judicial Ángela Wall gracias buenas noches y hasta la semana que viene buenas noches el 19 de agosto Herbert Mullen fue condenado como asesino a cadena perpetua que cumple actualmente en una prisión de California una de sus frases más significativas con la que siempre ha querido alejarse de la responsabilidad de sus asesinatos culpando a los dioses es aquella de una roca no toma una decisión mientras está cayendo cae y eso es todo esta noche estamos conociendo los perfiles de algunos de los asesinos más sádicos de las últimas décadas y somos conscientes de que para poder lograr que personajes de este tipo den con sus huesos en la cárcel es fundamental una investigación policial muy unida a la ciencia por suerte en los últimos años hemos avanzado en el uso de técnicas biológicas y forenses que ayudan a los investigadores a dar con el asesino hace tiempo Adolfo Arjona conversó sobre este asunto con el escritor José Miguel Mulet licenciado en química y doctor en bioquímica y biología molecular y autor del libro La ciencia en la sombra vamos a recordar lo que nos contó si echamos la vista atrás se puede decir que en la última década se ha producido un salto importante en la ciencia forense la verdad es que sí a ver aquí en la ciencia forense hubo una revolución copernicana a finales de los años 80 que fue el descubrimiento de las pruebas de ADN que nos permitían prácticamente establecer de forma incuestionable quién era quién lo que pasa que los efectos claro hasta que se han puesto todos los equipos en todas las comisarías y todas las policías han empezado a investigar los efectos los estamos viendo pues en esta última década que mencionas y entonces cada vez es más difícil que un crimen quede impune porque piensa que nosotros vamos dejando restos biológicos por todas partes y ahora solamente con trazas a partir de ahí se puede hallar una muestra suficiente para saber de quién es este resto que aparece en una escena de un crimen vamos a contextualizar si te parece nos vamos a poner en la situación de unos especialistas que llegan a la escena de un crimen ¿qué es lo primero que hacen? lo primero que tiene que hacer que normalmente los primeros que llegan son la policía es acordonar la zona y que nadie toque ni mueva nada esto que vemos a veces en las series que llegan los policías y empiezan a tocar no, no los policías no llegan nada no tocan nada si hay un cadáver hay que esperarse que venga el forense que es el único que tiene potestad para tocar el cadáver y para moverse correcto déjalo ahí vamos por pasos para un profesional del ámbito forense es mucho lo que puede contar un cadáver es muchísimo te puede contar las circunstancias en las que se ha producido la muerte el tipo de arma empleada es decir porque aunque el arma no aparezca en el lugar del crimen porque el asesino se la ha llevado o la ha hecho desaparecer quedan las muescas o quedan los restos en el cuerpo entonces si por ejemplo ha sido un arma blanca quedarán los edificios de entrada si ha sido un arma de fuego pues normalmente puedes encontrar un edificio de entrada y un edificio de salida luego está la forma en la que aparece el cadáver la posición que ocupa eso te puede decir si hubo un forcejeo si hubo una pelea si lo tiraron desde la altura entonces un cadáver es una especie de libro abierto que un especialista puede leer y puede hallar datos muy precisos sobre cómo ha sido el crimen y luego está por supuesto que la temperatura la rigidez te dicen cuánto tiempo hace que se ha producido el crimen José Miguel existe una especialidad con un nombre un tanto sobrio rectifícame si me equivoco es la entomología forense para que todos lo entendamos estamos hablando del estudio de los insectos que crecen en un cadáver ¿qué importancia tiene esta rama a la hora de resolver crímenes uno y dos los insectos los insectos esos nacen en el cuerpo humano? no te explico bueno si nuestros oyentes han visto la serie SSI Las Vegas hay que recordar que Grison su especialidad es precisamente esta entomología forense en muchos casos el cuerpo se encuentra días o meses después de producirse el crimen y esto quiere decir que estará en avanzado estado de descomposición cuando pasa en verano en primavera sobre todo en el exterior lo normal es que hay un tipo de entomofauna es decir de insectos que dejan sus huevos para que sus larvas se alimenten de cadáveres y les da igual que sea el cadáver de un animal o que sea el cadáver de una persona entonces estos animales que son principalmente las moscas metálicas que todos recordamos que son las que nos explotean el jamón porque también puedo poner los huevos en un jamón están especializadas en oler la muerte y entonces son las primeras que llegan al cadáver lo que hacen es poner los huevos normalmente en los orificios y cuando eclosionan las larvas que eclosionan en cuestión de horas o pocos días estas empiezan a alimentarse del cadáver si pasa más tiempo estas larvas son a su vez alimento para otros insectos y estos otros insectos acudirán porque verán que hay una zona donde hay muchas larvas y empezarán a alimentarse estas larvas y a medida que va avanzando la descomposición quedará expuesto digamos la parte más interior del cadáver y hay otros insectos del tipo de escarabajos que están especializados en lo que es la carne digamos más dura o la carne que está más cercana al hueso entonces un especialista de entomología forense mirando estas características puede ver cuánto tiempo hace que se produjo la muerte simplemente por el tipo de fauna que hay en ese determinado momento o sea que la antropología forense actúa a partir de la entomología forense ¿no? bueno la antropología forense ya es el estudio de los huesos ya tiene que ser cuando ya los insectos se lo han comido todo y ya solamente queda un esqueleto los antropólogos forense lo que hacen es estudiar toda la información que se puede encontrar en esos huesos y la antropología forense no solamente sirve para aprender cosas de crímenes y para saber quién ama a todo a quién sino también para saber cosas de nuestra historia porque han sido antropólogos forense los que han hallado por ejemplo los restos de Quevedo que estaban perdidos o los que están intentando hallar los restos de Cervantes permíteme un paréntesis enseguida volvemos a hablar de criminología en fin de esto un cuerpo en estado de putrefacción puede generar algún tipo de yo llamo insecto algún tipo de bicho no es decir no hay generación espontánea los bichos que tenemos cuando nos estamos pudriendo son bacterias que esas las tenemos ya cuando estamos vivos y esas son digamos las que empiezan la putrefacción de dentro hacia afuera independientemente de que estés en invierno o en verano o de que estés en el medio ambiente si estás en el medio ambiente en una zona donde hay insectos adicionalmente los insectos te comerán de fuera hacia adentro pero digamos que no hay bichos que se generen espontáneamente en la historia de la criminología se han dado casos José Miguel de asesinatos por ejemplo por envenenamiento que casi pasaron desapercibidos por la falta de avances en los análisis ¿es fácil hoy día matar con veneno sin que se descubra ese modus operandi? No en el libro cuento que los envenenamientos son los príncipes destronados de la historia del crimen los métodos de análisis cada vez son más precisos cada vez detectan menores cantidades y las descripciones de los síntomas de los diferentes venenos cada vez son más precisas y cada vez están en más libros y son más fáciles de encontrar por lo tanto es muy difícil que un envenenamiento se pueda camuflar para un médico forense hasta hace años por ejemplo habían envenenamientos como el talio que se podían camuflar con algún proceso febril o con alguna enfermedad pero hoy con los métodos de análisis que tenemos es prácticamente imposible permíteme que hablemos de nuevo de los bichos yo procuro utilizar la radio también para mi propio aprovechamiento las bacterias que morimos nos putrefactamos nos comen de dentro afuera ¿tú has decidido ya si te van a incinerar cuando emprendas el gran viaje? pues la verdad es que no es una cosa que me preocupe mucho yo que sé hay tantas cosas que hacer mientras estás vivo que para qué vamos a preocuparnos de lo que pase cuando estás muerto que mi familia se quede bien los que no sobrevivan y que mi hija sea muy feliz y viva muchos años que hagan con mi cuerpo la verdad me importa bastante poco ¿qué quieres que te diga? pero a ver incinerarse es una opción que cada vez coge más gente que cada vez decide y que hombre dado que los cementerios están muy llenos y que un cadáver también contamina y crea emisiones de carbono y tal pues me parece una opción bastante lógica y bastante respetable tú sabes que con esos argumentos aquí hay que quitar otras soluciones con esos argumentos terminan incinerándote bueno es una opción aunque hay que decir que incinerar tampoco es tan fácil primero hay que tener en cuenta que esto tan bonito de echar las cenizas al mar está prohibido hace falta un permiso especial que las incineraciones no siempre son completas que esto hay que tenerlo en cuenta y que ha habido casos de funerarias que han estafado es decir que no incineraban y luego te daban cenizas de la barbacoa porque claro incinerar tiene un coste se consume propano y eso es caro José gracias por atendernos y buenas noches buenas noches gracias un saludo hasta ahora vamos a abrir el último expediente de esta noche aunque el asesino era un completo desconocido la víctima era una de las actrices emergentes del momento Dominique Dune a la que muchos recordarán como la hermana mayor de la exitosa película Poltergeist ¿y tú que sabes de eso? más que tú claro que sé 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 me ha sido culpa mía eres un idiota tengo que estar en clase dentro de 20 minutos en esta ocasión José Manuel vamos a empezar hablando precisamente de ella de la víctima de Dominique Dune Dominique nació en Santa Mónica en el estado de California el 23 de noviembre de 1959 y vino al mundo en el seno de una familia bien posicionada ya que su padre era un respetado escritor y productor de cine aquello además de proporcionarle una infancia privilegiada le permitió dedicarse al mundo del cine como actriz además de participar en algunas series se hizo célebre por su papel de hermana mayor en la película Poltergeist otros familiares también estaban vinculados con el mundo artístico por ejemplo su hermano Griffin fue también actor y productor e hizo de protagonista en la película Un hombre lobo americano en Londres y sus tíos Joan Didion y John Gregory Dune fueron escritores muy conocidos ¿todo fue agradable en la vida de Dominique? no todo también pasó por circunstancias complicadas como el divorcio de sus padres cuando ella era apenas una niña el abuso que tanto su padre como su madre hicieron de las drogas después de la separación el diagnóstico a su madre de una esclerosis múltiple que la dejó en silla de ruedas y el suicidio de uno de sus tíos ¿cuándo empezaron sus pinitos en el mundo del cine? pues antes de probar suerte delante de las cámaras estudió en varios centros educativos incluso pasó una temporada en Florencia en el Instituto Británico y es a la vuelta cuando intentó dedicarse a la interpretación cosa que además no le resultó fácil pero después de mucho esfuerzo logró participar en series como fama o como patrulla motorizada pero alcanzó el éxito como ya hemos adelantado cuando Steven Spielberg la eligió como hermana mayor en la película Poltergeist estrenada en el año 82 aunque su papel no tuvo un excesivo protagonismo la popularidad que alcanzó la cinta provocó que se convirtiera en una actriz bastante afamada a nivel internacional fue en aquella época la época dorada de Dominique Dune su futuro parecía prometedor y comenzó a participar en series y programas de moda como si fuera toda una estrella codeándose con los más importantes actores del momento pero había un aspecto negativo en su entorno y era su noviazgo con un personaje problemático el joven John Thomas Swinney nacido en 1956 en aquel momento trabajaba como chef en un importante restaurante llamado Ma Maison Dominique y John se conocieron en una fiesta en la que él trabajaba como camarero y al poco comenzaron a salir juntos compartiendo después una vivienda en West Hollywood al contrario que Dominique John pertenecía a una familia de pocos recursos con un padre alcohólico y una madre que trabajaba de empleada en un bar José Manuel ¿cómo le fue a Dominique en su relación con John Thomas? bastante mal porque John tenía tendencias agresivas la maltrataba físicamente y fíjate en un episodio de Hill Street en el que Dominique participó caracterizando a una mujer maltratada no tuvo que usar apenas maquillaje porque su rostro ya estaba lleno de golpes y de magulladoras cuentan las crónicas que John era incluso muy celoso lo era algo que además casaba mal con el trabajo de actriz de Dominique John siempre estaba imaginando que su pareja le sería infiel con algún actor así que la presionaba constantemente para que perdiera el contacto con todos sus amigos y para que abandonara el mundo del cine para convertirse en una ama de casa bajo su control Dominique no pudo soportar esa presión y en agosto del 82 después de muchas peleas violentas logró romper la relación y consiguió que John se fuera de la casa que ya estaba costeando que ocurrió la noche del 30 de octubre de 1982 esa noche Dominique estaba en su casa estaba ensayando con el actor David Parker una escena que iba a hacer para un documental de la NBC sobre la serie V invasión extraterrestre en mitad de aquel ensayo a eso de las 9 de la noche apareció John en la puerta y comenzó a dar gritos para que Dominique le abriera luego discutieron de manera bastante acalorada porque él quería retomar la relación y Dominique no estaba dispuesta a hacerlo David Parker sospechando que la cosa acabaría mal se metió en una habitación a llamar a la policía mientras el actor contactaba con las autoridades John Thomas sujetó a Dominique del cuello y comenzó a estrangularla cuando David Parker regresó el agresor había huido y la chica estaba tirada en el suelo cuando la ambulancia llegó Dominique había sufrido una parada cardíaca en el Sinaí Medical Center intentaron reanimarla y aunque lo consiguieron la chica había entrado en un estado de muerte cerebral durante cuatro días Dominique estuvo conectada a un respirador artificial del que finalmente fue desconectada el 4 de noviembre los órganos de la actriz fueron donados por deseo de sus padres el 6 de noviembre fue enterrada en el cementerio Westwood y su papel en el documental fue realizado por otra actriz José Manuel que ocurrió con el asesino con John Thomas Sweeney John fue detenido y acusado de asesinato pero el juez que llevó aquel caso Barton Kat tuvo una actitud deplorable porque además de permitir que John desacreditara a la víctima no dejó que declarara una exnovia suya que había sido lesionada en varias ocasiones por él terminando en una de ellas en el hospital con un problema grave en un pulmón tampoco dejó que la madre de Dominique contara al jurado como su hija la había visitado en ocasiones muy asustada ante las palizas que su novio le propinaba pero me imagino que sería condenado por su crimen si lo fue pero lo fue una pena muy pequeña lo condenaron el 21 de septiembre del 83 por homicidio voluntario a una condena de 6 años y medio de cárcel aunque salió a la calle en el año 86 a pesar de las protestas de la familia y de los amigos de Dominique lo primero que hizo fue cambiarse el nombre para intentar pasar desapercibido y luego se marchó a Seattle donde trabajó en lo suyo como cocinero el padre de Dominique le intentó seguir la pista durante un tiempo para saber de sus andanzas pero finalmente abandonó no quería pasar el resto de su vida obsesionado por algo que ya no tenía solución en este punto nos acercamos hasta el juzgado donde el juez Bernardo Pinazo nos espera Bernardo buenas noches ¿qué tal Pedro? buenas noches ¿cómo estás? muy bien ¿qué puedes añadir a este expediente a nivel judicial? bueno pues hay un aspecto que creo que no debe pasar por desapercibido y es concretamente que uno de los protagonistas Herbert Mullin asesinó a un sacerdote el padre Henry Tomei porque sabía que nunca comentaría nada al tener el secreto de confesión a un sacerdote no se le puede exigir que elija entre el perjurio o la excomunión automática porque el sigilo sacramental es absolutamente inviolable por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y en ningún motivo según se establece en el código canónico el código de derecho canónico concretamente el canon 983 es más en el caso de un juicio y aunque la persona que ha confesado se lo pida al sacerdote que hable está exento de responder tal y como recoge también igualmente el código de derecho canónico el artículo 1550 cosa distinta es que un sacerdote sin vulnerar el secreto de confesión pues pudiera intervenir por ejemplo para evitar un asesinato podría advertir a la policía que la vida de una persona está en peligro y sin especificar cómo lo ha sabido en casos así las autoridades de muchos países no presionan a los presbíteros al saber que el secreto de confesión es inviolable atendiendo a estas especificaciones pues hay legislaciones como la española la italiana o incluso la norteamericana prevén dispensas para evitar que los sacerdotes testifiquen sobre hechos delictivos que han conocido durante la confesión fuera de legalismos estamos hablando de una auténtica confesión y no es simplemente como un secreto profesional tal es así que al presbítero al sacerdote que recibe confesión está terminantemente obligado a olvidar lo que acaba de escuchar en nuestro país este debate en nuestro país en España tuvo lugar este debate y el tribunal supremo en sentencia de 11 de octubre del 90 falló a favor del sacerdote basándose en que la negativa del mismo a testificar en un juicio venía prevista expresamente en la ley de juiciamiento criminal e incluso en los acuerdos con la Santa Sede de 1976 lo que se llaman concordatos e incluso los acuerdos del Estado español con religiones minoritarias tutelan el secreto de confesión en su más amplio sentido es decir el sigilo sacramental proviene de la relación confidente confidencial entre dos fieles y el ministro de culto eso es lo que quería destacar Pedro muy bien Bernardo Pinazo gracias buenas noches y hasta la semana que viene muchas gracias Pedro un abrazo en su momento se llegó a pensar que tras la muerte de Dominique Dune había una maldición una de esas maldiciones del cine maldito de Hollywood y esa creencia fue a más cuando seis años más tarde la otra protagonista de la película Poltergeist la niña Heather O'Rourke la pequeña Carol Ann murió de una estenosis intestinal y fue enterrada en el mismo cementerio que nuestra protagonista José Manuel Frías gracias buenas noches y hasta la semana que viene gracias buenas noches gracias gracias Gracias.